Hola, buenos días, presentadores, arriba, buenos días, mirad, yo os presento por este lado voy a, permíteme, la profesora Isabel Gutiérrez Porlán, el profesor José Luis Serrano Sánchez y yo misma, que soy Linda Castañeda, somos profes del Departamento de Didáctica de Organización Escolar de aquí, de esta facultad y queríamos, somos los que hemos tenido la suerte de que Jordi Adel venga a charlar con nosotros, de organizar, si se puede llamar de alguna manera, esto que es que Jordi venga a hablar con nosotros. Contaros, presentar nosotros a Jordi es algo que podemos hacer, pero que no tiene gracia ninguna, si la tendría, en realidad os contaríamos cosas que tendrían mucha gracia, pero tiene más gracia, ayer hicimos un ejercicio de clase, todo esto son ejercicios de clase, todo esto es labor de clase, hace parte de la asignatura de Educación Social y TIC, como haría parte de cualquier otra asignatura de tecnología. Si la profesora Isabel Gutiérrez, ¿quién más sube? Esperad. ¿Puedes decir tú? ¿Puedes decir tú? ¿Puedes decir dónde está? Oh, oh. Chon, 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 chon. Vale. A ver, os explico el ejercicio de clase. Esto tiene tres partes. La idea de todo lo que hacemos nosotros, al menos en las asignaturas que llevamos nosotros, es, debe tener al menos tres partes. Una parte de contenido, una parte que es el que estemos viendo en cada momento, una parte de actividad, que es la que hace que trabajemos las cosas de una manera u otra, y además una parte de metodología didáctica. Intentamos ir aprendiendo un poco más de didáctica, aunque no sea en la asignatura específica de, a través de las actividades que hacemos. Y ayer, nuestra actividad concreta fue organizar la presentación de hoy. Para eso estuvimos organizando qué información queríamos presentar, a quién íbamos a presentar, y estuvimos trabajando tanto en el grupo de la mañana como en el grupo de la tarde con la presentación. Señores de la tarde, ¿quién empieza? Buenas. Somos alumnos de Primero de Educación Social y hemos venido a esta charla porque nuestra asignatura está vinculada. Y nada, decir que esta asignatura se da en el primer cuatrimestre del primer curso de Educación Social y en ella… a ver, ¿cómo decirlo? Introduce las tecnologías en el ámbito educativo. Y poco más, decir. Le paso a mi compañera. Yo os voy a presentar a los profesores de esta asignatura. Estamos repartidos en dos grupos, de tarde y de mañana. Los profesores del grupo de mañana son José Luis Serrano Sánchez y Linda Castañeda Quintero. Respecto al grupo de tarde, nuestra profesora es Isabel Gutiérrez Porlao. Tengo que decir que tanto Isabel como Linda tienen nombre compuesto, pero me lo ha ahorrado bajo amenazas. Ellos pertenecen al grupo de investigaciones tecnológicas de la educación en la Universidad de Murcia. Algo así. Y nada. Tenéis los tuites. Linda escribe mucho en tuites. Y la página de su grupo por si os interesa. Bueno, nosotros trabajamos en grupo. Una tarea asignada semanalmente por el profesorado. Y aparte, cada componente del grupo realiza un rol individual. Estos roles son siete y se van rotando a lo largo de las semanas. También añadir que nuestros trabajos son duros, pero satisfactorios, porque en cada tarea vamos aprendiendo algo nuevo. Bueno, esta asignatura está dividida en cuatro grandes núcleos temáticos. El primero son los PLE, a continuación les sigue redes sociales, luego participación ciudadana y acaba con creatividad y Gormenet. Dentro de esos núcleos están divididos por dos asignaturas que a continuación os la presentarán mis compañeros. Hola, yo voy a presentar las tres primeras tareas que hemos realizado. La primera consistía en aprender el concepto del PLE. Para ello lo estuvimos investigando y posteriormente la segunda tarea lo aplicamos modificando un curso. La tercera tarea consistía en un branding personal en el que nos hicimos publicidad en cada grupo del blog y también realizamos nuestras marcas personales. A continuación realicemos la práctica número 4 que consistía en el debate en el que en el cual había un propositor, un opositor y un juez. El tema principal era las redes sociales y la identidad digital. En la práctica número 5 realizamos un MAPB conjuntamente con la Universidad de Salamanca. Y en la sexta hicimos una participación ciudadana, una iniciativa. Gordia Adel es profesor de Tecnología Educativa. Como decía, Gordia Adel es profesor de Tecnología Educativa en la Universidad Jaume I de Castellón, además de ser titular del área de Didáctica y Organización Escolar en el Departamento de Educación. Está doctorado en Filosofía y Ciencia de Educación, que actualmente se conoce como Pedagogía. Gordia Adel es considerado como el pionero de la web en España, de hecho estuvo el primero pionero de oro de la Internet Society y es considerado así por ser uno de los creadores de la primera red Goffer de España. Para los que no sepan lo que es, es un sistema de búsqueda de archivos por menú. También es uno de los creadores del primer servidor web español registrado internacionalmente, que se puso en funcionamiento a principios del 93 y también fue responsable de Donde, que es un directorio online de España que se puso en marcha en 1996 y estuvo vigente durante tres años. Y esto fue, donde fue uno de los primeros mapas virtuales del ciberespacio español y fue creado por la Universidad Jaume I de Castellón por un equipo integrador del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías o lo que es lo mismo, Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, del que es director Jordi Adel. Y su objetivo era, a través de las nuevas tecnologías, extender y mejorar la educación. Un punto muy importante en su biografía es que dirige el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías, como bien se ha dicho antes, y a este centro pertenecen todas aquellas personas que están interesadas realmente en cómo avanza la educación sobre las integraciones de las nuevas tecnologías. Junto con el grupo del CEN, él participó en la creación, como bien se ha mencionado anteriormente, en la creación del primer servidor de Gopher que se instaló en España, allá por el 93. Bueno, Obteto es un canal de información y comunicación abierto a todas las personas de la educación y que está para los interesados en las nuevas tecnologías. Jordi Adel colabora ocasionalmente en este canal y bueno, para quienes quieran estar al día sobre la tecnología y la educación, pues que vale la pena inscribirse en el Obteto, que lo mantenga bien informado sobre este tipo de temas. Bueno, entre otras cosas, Jordi Adel también es socio fundador de Novados, que es una fundación formada por expertos en nuevas tecnologías y en la educación y también por expertos en el ámbito educativo, desde el ámbito infantil hasta el universitario. Lo que le interesa a Jordi Adel son la web 2.0, la educación 3.0, también el sublet y su ecosistema emergente y la pedagogía emergente y también hace hincapié en la integración de las TIE en la educación, formar y el ámbito social y académico de los nuevos medios. Jordi Adel tiene 6 ideas poderosas que son sociedad de la información, escuelas e islas frente a escuelas nodos, los conocimientos, las carreras, las barreras, perdón, construcción colectiva frente a consumo masivo y por último, espíritu de software libre. Bueno, y ahora lo que realmente nos interesa, conocer a Jordi Adel de verdad. Bueno, empezamos con su historia, porque él llegó al mundo para conquistar las PLEs. Para conquistar las PLEs y revolucionar el mundo virtual, para que cada uno pudiera conformar su universo cibernético. Bueno, y ahora nosotros queremos ir un poco más allá, queremos saber qué hay detrás de Jordi Adel, qué se esconde detrás de esa fachada. A vuestra disposición. Bueno, Jordi, en principio queremos saber una pregunta que nos planteamos nosotros. ¿Qué prefieres, sacarina o azúcar? Prefiero azúcar, pero tengo que tomar sacarina ya, por la edad y la salud y eso. Bueno, una pregunta que a mí sobre todo me interesa mucho, porque es una cosa que me obsesiona. Llevas calcetines cuando duermes, ¿no? ¿Nunca? ¿Ni en invierno? Ni en invierno. Bueno, y a la hora de las vacaciones familiares, ¿nos decantamos más por playa o nos vamos más a montaña? Montaña, vivo cerca del mar lo suficiente como para que me apetezca montaña. Montaña, preferimos montaña. Y la última pregunta, que también es la más apasionante, ¿cuántas dioptrias tienes? Creo que tengo dos y pico, pero son progresivas, entonces, digamos que por la parte de abajo, que es la de leer, cada día más. Dos y algo. Muy bien. Soy permetrope, no miope. Ah, vale. Y vista cansada, lo típico. De pequeño era bizco. En la foto no se ve, ¿eh? Ahí en esa foto. Me da la impresión de que estoy muerto. En esa foto era cuando tenía 10 años o 8 o 9 años, o menos incluso. Y todavía no llevaba gafas, luego me pusieron gafas. Pero es una foto típica que toda la gente de mi edad tiene, que se hace en la escuela, que viene un fotógrafo un día, se lo dicen a tu madre, tu madre te pone corbatita y te arregla, y todos los niños salimos así. Yo creo que todo el mundo de mi edad tiene una foto de este estilo. Fijaos lo que hace la edad, ¿no? Los estragos. Es un niño guapo de pequeño, pero mira, de mayor ya se sabe. ¿Alguna pregunta más? No, muchas gracias. Gracias a vosotras. Yo voy a decir su identidad, hijita. Su correo electrónico lo podéis ver ahí. El Pinterest para ver fotos relacionadas con los PLEs, con la educación y paneles y tal. Y luego su Twitter, su página web oficial y su Facebook. Yo también estaba ahí, pero ya lo han quitado. Muy bien. Pues ya está. Presentado queda. Doctor Jordi Adel, bienvenido. Muchas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias.